El Plan de Senal es el instrumento de gestión estratégica que permite diseñar y aplicar políticas públicas en beneficio de la población ecuatoriana con la visión de buscar cambios importantes para el desarrollo humano a corto, mediano y largo plazo. Es una de las iniciativas que por medio del Presidente de la República lo ha dispuesto para todos los ministerios y por ende nosotros como Federación Deportiva de Napo a través del Ministerio del Deporte también estamos haciendo nuestro Plan de Senal. El Ministerio del Deporte como ente rector de la política pública de la cultura física del país cree importante construir por primera vez este plan de Senal con la participación activa de los actores del sistema educativo nacional directos e indirectos con el fin de que los programas y las propuestas respondan a la realidad actual y tengan proyección a 10 años. Va a haber mesas de diálogo de lo que es el deporte, la educación física y la recreación entonces para lo cual nosotros invitamos a toda la sociedad, a todas las personas que de una u otra forma están vinculadas a la parte deportiva para que ellos puedan dar también sus propuestas puedan analizar la problemática del deporte que está actualmente y lo que se quiere para futuro en este Plan de Senal. Esta mesa de diálogo tendrá lugar en el Coliseo de la Federación Deportiva de Napo, Carlos Rivada Neira el 13 de septiembre a las 9 de la mañana. Invitarles a toda la ciudadanía, a toda la sociedad civil y que también se preocupen por el deporte de nuestra provincia que vengan a dar sus propuestas porque de eso se trata es construir un nuevo plan, un nuevo plan de desarrollo para que el deporte así de la provincia, el cantón, el país mejore una colega la invitación a cada uno de ellos y también a ustedes como medios de comunicación. Su objetivo es diagnosticar el Estado y plantear propuestas para el futuro del deporte, la educación física y la recreación. Alitv, la Televisión Pública de Napo.